¡Buenos días! Pues ha llegado el día de mi primer curso en la academia Como ya os dije, por la mañana lo que haremos será... bueno, lo que nos han dicho Por la mañana será teórica y por la tarde será la práctica Por lo que nos han dicho que nos van a enseñar... O sea, el curso va a ser el que nos van a enseñar los productos de vela Y por la tarde de la práctica supongo que será probando esos productos Realmente no sé exactamente de qué va el curso, yo creo que es algo más de eso Pero bueno, ya os iré contando las cositas Hoy intentaré grabar o hacer fotos, al menos con el móvil Todo lo que pueda, para que veáis un poquito el curso Y hoy me he alisado así un poquito rápido Me he alisado así un poquito con las planchas del pelo Porque cuando me lo lavo se me queda así como una especie de ondulación rara Porque como me he hecho en el sofá, con el pelo mojado y todo Se me quedan todas las ondulaciones Así que digo, pues hoy me lo quiero alisar un poquito Así que nada, ya me tengo que ir Y nada, ya os iré contando las cositas del curso Y nada, nos vemos Pues ya se vio del curso, bueno ya se hizo Ya he salido hace ya bastante rato, he comido y todo Me he traído un sándwich y me he comprado unas patillas y esas cosas Algo de picoteo Y nada, me he traído a tablet también Para ver mientras una serie que estoy viendo ahora en Netflix Y nada, ahora a las 3 tengo que entrar otra vez Y nada, esta mañana era mayormente para hablar de un poquito de la marca de Vela Para hablar un poquito de lo que es cada producto De enseñarnos los productos De algunos cancereros nuevos Algunos de cómo funcionan De para qué sirven De... pues de todo un poco Desde champú hasta crema Serum, acondicionadores Puma, lacas De todo prácticamente Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas Y cada cosa hay para clase Para cada clase de cabello O sea, son muchísimos productos Yo la verdad que me he hecho un lío ya Tantos productos Y yo la verdad que soy un súper... Yo soy súper simple la verdad Yo soy de buscar un... Un champú lo más simple posible Y lo más... lo más de eso Que... que nada, que eso Que... la verdad que ha sido un curso así más... Más... eh... Más que nada eso Hablando de los productos Un poquito de todo y eso Y... Eh... nos han dado una... una... Como una vibretilla para apuntar cosas Y... y ya está Y un boli no lo más Y es que... Joder, es que se ve todo el rato oscuro En el son de poner Y... y nada, ya luego Eh... como siempre Me han cogido a mí Para... para nada Para probar los productos No sé cuál exactamente voy a probar No sé si... Hay un champú Unos productos para el rubio Para mantener el rubio Pero no sé si... Sirven para las mechas o no O no O es para un tinte Lo que es un tinte O para las mechas No lo sé exactamente O no sé si hacerme uno Con más... Con un champú de estos Con más... Que tiene una limpieza más profunda O... O no lo sé No lo sé exactamente O para... Las puntas secas O para el pelo dañado Punta abierta No lo sé exactamente Pero bueno Ya después me van a coger a mí Y... Y ya pues... Pues nos han dicho que sobre las cinco y media O seis Como muy tarde Vamos a estar en el curso Así que mejor Porque nos dijeron hasta las siete Así que mejor Porque si no Llegaras tanto a... A... A Fuenjiru Pues... Mi casa Como que no Pero bueno Voy a seguir Voy a recoger un poquito esto Antes de irme Y ya me voy a cambiar Y eso Bueno me voy a cambiar Bueno Me he quitado el chaleco y todo Me tengo que poner otra vez y todo Y... Y nada ya Luego os seguiré contando Pues acabo de llegar a mi casa Son casi las siete de la tarde Y no he podido grabar mucho Porque prácticamente He sido yo La modelo Y me ha hecho mi compañera Un rizito así con el secador Que la verdad que le ha quedado Bastante mono A mí es que no me gustan Los rizos en plan Tirabuzones ahí Súper marcados A mí me gusta más Natural Que queden como Una bonita así Así que he visto He visto como lo hacía Y voy a ver si la semana que viene Practico un poquillo De esa manera El secador Porque ya estuvieron Haciendo O sea Tuvieron hace poco un curso Y le enseñaron de esta forma A hacer los rizos Que prácticamente creo que son Se hacen en plan Ondas al agua Así que eso Prácticamente lo que he hecho esta tarde Porque yo no he hecho la práctica Me lo han hecho a mí Pero más o menos He estado mirando Cómo hacían las cosas Cómo hacían las cosas Qué productos Utilizaban Y esas cosas Y la verdad que Ha sido una experiencia guay Porque Me han probado Varios productos Primero A ver Había miles de productos O sea Era una Una exageración De productos Pero Cada uno Era para cada cosa Y por ejemplo A mí Lo que me Lo que me pusieron ¿Para ti me pasa? Mi niño Es que no Hay tantos días De esta mañana Que me fui ¿Verdad bebé? Mi niño Y nada Me pusieron Me pusieron un shampoo Creo que era Un shampoo para Reparar O algo así Para cabello dañado O algo así Me parece a mí que era Y me pusieron Una mascarilla Solo 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 En el cuero cabelludo Solo Una mascarilla En el cuero cabelludo Porque Tengo El cuero cabelludo Al parecer Lo tengo Como muy sensible Y yo la verdad que Nunca me he puesto A mirar Que tengo El cabello Sensible Y o sea El cuero El cuero cabelludo Y Me estuvo así mirando La La que estaba allí Haciendo La que ha traído Los productos Vaya La La técnico Vaya Y me miró así El cuero cabelludo Y dice Mira Ves Que Me empezó así A apretar Y me dice Ves Se queda como rojito Eso es que tiene El cuero cabelludo Sensible Y yo Pues no lo sabía La verdad Y me dice Te 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 pica Últimamente Lo que sea Digo Si la verdad Que a mí Me pica Así de vez en cuando O sea Me pica así Porque así Vaya Porque no tengo Nada así Y dice eso Porque tiene El cuero cabelludo Sensible Entonces Me han puesto Una Una mascarilla Solo En la raíz Que era para Como para Tenía como Una especie De calmante De alguna manera Para calmar Lo que es El cuero cabelludo Y luego Me pusieron Un acondicionador En las puntas Para No mentira Mentira El acondicionador Era para Reparar Para reparar Las puntas Y el champú Era para dar Volumen Que prácticamente A ver Me ha Me ha dado Volumen Pero poco mucho Pero Pero sí que Verdad que Me ha dado Un poquito Volumen No me lo ha dejado No me lo ha dejado Tan aplastado Y ya luego Para peinarme Me Me echó Mi compañera Un producto Para Un Proceptor Para el calor Y luego Al final Me echaron O sea Para ya terminar Un spray Fijador Pero Que Era flojito Para que Se me Se me quedara Así como Más Suelto No en plan Apelmazado Ahí como Mucha laca Azo Y Y bien La verdad A ver si Para mañana A ver si para mañana Me duran los rizos A ver si Es verdad Que funciona Y nada Ya mañana Nos dan el diploma Que Y nos han dado Una libreta Que Que Intenta apuntar Todas las cosillas Así más Importantes Y cosas de eso Que mañana Tengo que entregar Y nos han dado También Esta revista Que es de Que es de Vela Y Que es de Vela Como veis Aquí Veis Y Y nada Son Nos han enseñado Muchachas Sigas Por encima Y nos han enseñado O sea La revista Por Dios La revista Apareceba De Bueno De los productos De los cortes De De todo un poco De De esta marca Así que luego A ver si le he hecho Un vistacillo Y la verdad Que los productos Los productos que me han hecho Aparte de que huelen Aparte de que huelen Súper bien Sobre todo Lo que más Lo que más me ha gustado De que huele bien Es el producto De fijación Que me ha puesto A lo último O sea Olía como Como a perfume O sea Olía súper Súper bien Y la verdad Que cuando Me han puesto así Los productos Y eso Me he notado O sea Tengo Lo tenía como Muy seco ¿Vale? Como muy Muy áspero Muy No sé Tenía como un tacto Muy seco ¿Vale? Y ahora la verdad Que lo tengo bastante Suave Tengo súper suave Con una sola aplicación O sea Si yo Me lo suelo echar Cada vez que me lavo el pelo O sea Cada vez que me lave el pelo ¿Cómo se me va a quedar? O sea Se me quedaría súper Bien Súper bien Hidratado ¿Vale? Pues nada Hoy hemos dado teoría Hemos hecho el examen Por cierto Mira Los ríos Están Todavía un poquito Así marcados Están todavía Están cayó un poco Pero El río todavía Está más o menos Y eso Hoy hemos dado teoría Hemos hecho el examen Que Yo no sé Si habré aprobado O no Porque Así que No sé Después ya Diciendo La pregunta En alguna Digo yo ¿Por qué he puesto esto? Si después cambié una Después puse otra Al final lo puse mal Yo no sé No nos han dicho Todavía la nota Porque nos lo han corregido Pero No sé No sé si lo habré probado No lo habré probado No lo sé Yo creo que va mejor Con un 7 No lo sé Yo espero Haberlo aprobado Bueno Yo me conformo Con un 5 Un 6 Me conformo Como lo he probado Eso Me conformo Hoy hemos dado El tema De la piel Y no veas Si es complicado O sea Yo Estudié Lo estudié Un poco O sea Lo estudié En la otra academia Pero No me enteré de nada Simplemente lo estudié Para hacer el examen Y ya está Y aquí Lo que Lo que está Haciendo Es que No lo explican Paso por paso O sea No lo explican Paso por paso Y Y aún así Es difícil De entender No veas En fin Que es muy difícil El tema de la piel Es que Son muchas cosas Muchas palabras raras Y No sé Hay que Hay que Esta vez Si hay que estudiarlo No No van a hacer En plan Tipo test En plan Estudiar Para estudiar Porque es una cosa Que nos tenemos que saber Y hoy Nos han dado El diploma Mirad que chulo A ver si lo veis Mi hombre Y todo Aquí Firmita Así Así guay Yo pensaba que era Un diploma No sé Pensaba que era diferente Pero Pero no Así en negro Así Está guay Y nos han dado También La capa De corte Porque Ya mismo Vamos a empezar Hacer corte O no sé Supongo que Ya mismo Vamos a empezar Con los cortes Entonces Nos han dado ya La capita de corte Que mirad que chula Nos hemos hecho Una foto Todos juntos Con la capa Y es buena Que nos olía Para hacer la foto Porque como éramos Muchos hoy Pues No cabíamos De toda la foto Así que nada Este ha sido Básicamente El día Hemos dado teoría Hemos hecho El examen En fin Eso ha sido El día Bueno Y también nos han enseñado La aplicación A la dada Por comer ahora mismo Mío Y la otra Con De verdad Esto es una casa De locos Y también Nos han enseñado A hacer Un cambio de color Pero Con una mascarilla O sea Con una O sea Una mascarilla de color Que dura unos días Pero la muchacha tenía Bueno Hay que tener El pelo rubio Si no No coge El color Si lo tiene oscuro Seguramente Que harán reflejo Entonces La muchacha tenía Como habéis visto Tenía el pelo así Clarito Y era ponerle La mascarilla de color Un color morado Madre mía Como ha cogido Y nada Dura eso Como 3-5 minutos Como mucho Y Y nada Madre mía Como se le puso De morado O sea Super Super chulo Y al parecer Eso Se va Con los lavados Se va quitando Y se quita Con los lavados Se va como Se queda Se van poniendo Más rosita Y después Al parecer Se queda blanco Porque el rubio Como que O sea El violeta Como que hace Contraste con rubio Yo que sé No me acuerdo muy bien Lo que era Pero Que el violeta Hacía algo Para que Para dejarlo blanco Lo que es el rubio En fin Que no me enroque más Que el viernes La verdad que No parece Que el viernes Porque no sé Es raro tener Teoría un viernes Que hasta aquí El vídeo de hoy Que tengáis Un buen día Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau